Ay, tampoco se lo pica, mira que yo me estoy muriendo Así lo gritaba el ancho cuando lloraba de sentimiento Ay, tampoco se lo pica, mira que yo me estoy muriendo Así lo gritaba el ancho cuando lloraba de sentimiento Que ellos viven muy felices allá en el pueblo chupadito Muy cuarenta se cuenta el ancho junto conmigo en su ranchito Ay, tampoco se lo pica, mira que yo me estoy muriendo Así lo gritaba el ancho cuando lloraba de sentimiento Que ellos viven muy felices allá en el pueblo chupadito Muy cuarenta se cuenta el ancho junto conmigo en su ranchito Cuando yo voy por la calle, diga que me estoy cayendo Si me tomo un traguito, diga que te estoy queriendo Solo el sueli me acompaña, diga yo, yo estoy sufriendo Cuando yo voy por la calle, diga que me estoy cayendo Solo el sueli me acompaña, diga yo, yo estoy sufriendo Que yo voy por la calle, diga yo, yo estoy sufriendo Ay, tampoco se lo pica, así lo gritaba el ancho Si mi gana está conmigo, por eso es que estoy borracho Ay, tampoco se lo pica, así lo gritaba el ancho Si mi gana está conmigo, por eso es que estoy borracho Como goza la chiniga, cuando apuche en esta pieza La chupuca en la gorrita, se la pone en la cabeza Ay, guiñiqui, 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 guiñiquiñiqui Ya anoche te vi de un viejo, no te lo pude coger Anoche te vi de un viejo, no te lo pude agarrar Ya anoche te vi de un viejo, no te lo pude agarrar Si yo te lo vuelvo a ver, ya esta noche te lo cojo Ya anoche te vi de un viejo, no te lo pude coger Anoche te vi de un viejo, no te lo pude agarrar Si yo te lo vuelvo a ver, yo esta noche te lo cojo A los jabalicos condenados 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 Gracias por ver el video.